Hoy es la 18 gala de la gimnasia aeróbica para adultas, así que la disfrutamos muchísimo, le ponen mucha onda, estamos en el Parque de Unidad Nacional. Acá estamos haciendo una muestra de lo que hicimos durante todo el año y más o menos cerrando el año con esta gran fiesta, que sigue después en los campos y en los clubes con los profesores hasta fin de año. Ya estoy acá porque es el cierre de todos los campos, la gala de gimnasia y bueno, venimos a pasar un buen momento con todas nuestras alumnas. Me encantan, me encantan y ojalá sigan en diciembre, enero, febrero. Está buena la gimnasia que hacen, todos los años lo hacen y la verdad que está buena, aparte tocó un día lindo y el grupo, todos los años venimos y está muy bueno. San Isidro es deporte, es aire libre, es verde, es familia, es todos los sectores, todas las edades, por eso darle tanta importancia a la cuestión de la gimnasia artística de las mamás con las chicas y también la cuestión de la gimnasia aeróbica de las mujeres que pueden disfrutarlo y divertirse. La gala es todo gimnasia aeróbica para damas, o sea que es algo, es todo trabajo aeróbico que es lo que necesitamos nosotros para estar en forma, para bajar kilos, para quemar calorías y para condicionar todo nuestro organismo interior también, así que la idea es esa. Se trabaja un montón, se queman calorías, es muy buena actividad y muy divertida, las chicas se van súper contentas y relajadas. Me gusta bailar y hacer gimnasia. En realidad me trajo ella porque ella hace zumba en Olivos, ¿no? Sí. Y yo he hecho algunas veces y me gustó, así que bueno, quiero continuar. Sí, la verdad está buenísimo porque pueden venir los chicos mientras uno hace actividad física y aparte hay otras cosas que se ofrecen para más grandes, para más chicos, aparte de las madres que hagan zumba.